Jairo Cominta El Napo, no había hecho la reacción porque todo fue un vaina un poco agestriado, pero vamos a darle, vamos a ver que él trae aquí en esta vuelta, vamos a ver que él expone aquí con Napo, usted sería el Raúl 2, dale Eso, no se va a caer, eso no se va a caer Se ve ahí como solo, un pantano en medio de la oscuridad Ahora sí, eso no se va a quedar así, porque más mejor es que te mataron Él dice que eso no se va a quedar así, y está hablando del tipo que sale en el video anterior, que es como el guasón de él, su guasón, su propio guasón En el momento que yo te iba a dar tremenda noticia, yo te iba a decir, ya no vas a limpiar más sangre Ajá, míralo ahí, míralo ahí, ajá, le iba a dar una noticia interesante, una noticia importante Ya no vas a recoger más montonco, a partir de ahora, vas a empezar a asesinar conmigo Le iba a dar la noticia ahí de que yo iba a tener que hacer el trabajo sucio, sino que iban a hacer ellos, ambos los dos, una tiradera Venga, venga, ven conmigo, sal conmigo a cazar, sal conmigo a darle, dale Wish me Me vea ¿Eh? ¿Hacer? 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 ¿Hacer, pero? ¿Hacer? ¿Hacer, pero tú no? ¿Pero tú no estabas muerto? ¡Espiritivos nunca moris! ¡No! ¡Hacer es! Uh, míralo ahí, dice ahí, espiritivos nunca neres, o sea, él nunca Conmigo no, conmigo no Vamos a acabar con todo Con, todo, acaban Está contento ahí, miren el tipo ahí, ¿qué es lo que? Estoy aquí, a mí nadie me destruye, nadie me da Están ahí fumando un taco, va, fumándose un taco, están ellos ahí, eh, chilling, relax, tranquilo Los pocos están celebrando Ay, 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 está contento, eh, hombre Que no me dejaría solo en esta Ay, que vi que está jugando y que no lo dejaría solo en el carro Oh, 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 wow Bueno, miren eso Guerra, no sabía, no sabía que no iba a volver Miren ahí, la máscara que usó Napo en su cosa, dije que no, creo que yo soy el jefe Que no me... Yo creo que la intro muy larga y aburrida De parte, la intro muy larga y medio aburrida en esa cuestión, o sea, como que, coño, en serio Y este anuncio, está bien en tu cerebro, pero coño, ese Oh, s***, esa brain, they're asking us to do a promo took them long enough Oh, it's gonna be like, so... Libertad para el coca, para el panter Bueno, entró la vaina ahí, entró la vaina ahí, vamos a ver, entró la vaina ahí, vamos a darle Y pa' los tantos que no se mencionan, pa' conquistar mi comarca y el reinao que ambicionas, tienes que saber Bueno, y que era un panda que va, un panda que va, un panda que va En cual cabeza tengo la corona, el demonio tiene rabia Y llamaron a... Uh, el demonio tiene rabia, llamaron, va para un exorcista a sacarle los demonios, dale El exorcista, se lo voy a sacar por la piel y lo voy a poner en mi lista Uh, le va a sacar ese demonio que tiene, nada por dentro, sácaselo güey, sácaselo, dale Vemos ahí que piensa medio salseado Viene a quitarte el azufre, pam, 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 pam Medio salseado, medio salseado Uh, la crua ahí para el exorcismo Mírala ahí que es lo que ven, vamos a despojarte En nombre de Celia y de mi madre Marcándote para siempre En nombre de Celia y de mi madre, porque Napo mencionó a su madre, también a Celia Cruz De hecho, por eso, el vaina dijo que no le iba a responder, que no le iba a tirar Por haber mencionado a su madre Dale, para siempre Uh, viene con un doble tempo, que dale, camino solito mi pai, dale, dale, doble tempo, doble tempo Eh, me gusta como empezó la canción El intro, que era otro Ay, no sé, que sí, que no tanto Pero como entra la canción, me gusta así Dale Uh, señores, está aquí Yo no, yo no quiero que tú seas más como una tiradera, no suena una tiradera, porque él ha empezado, él ha empezado flojito ahí, ¿qué le pasa? Dale, Aldo Uh, leica esta aquí, esto es un rapeo, pero asesino y brutal, un doble tempo, super rápido Su bandera se aferró Usa aquí obviamente la bandera de Cuba Representando a Cuba Y él dice que esa falta de respeto Y ya tú sabes lo que hace La tiradera vacía tenía Falta de ortográfica incluso hasta el título O sea, le critica aquí Dime que me tiraste No me tiraste nada Con falta de ortográfica Miren el título O sea, como que él no supo poner la bella Critica aquí que no podía entender Que tuvo que ponerle los subtítulos O sea, mucha gente criticó eso Como que no se entendía Yo lo entendí perfectamente Dijiste que te iba a matar si ganaba Yo espero tenga los testículos Te bañaron para hacer el video Lo que te escribieron lo hicieron muy mal Te pusiste unos dientes Vuelve aquí, le menciona los dientes Dice aquí Mira, por fin te bañaste Para hacer el video En esa parte Critica el presupuesto Critica aquí De que La chimbelería De Napo O sea Napo de hecho Relató que él tuvo que hacer Ciertas cosas Ciertos movimientos Para poder hacer el video De la tiradera Lo critica aquí Babiya Escoria O sea Está Está Le está dando Por su aspecto físico Nuevamente Igual que la tiradera anterior Por su aspecto físico Por lo diente Por ahí media se va Tú si no sabes Ni dónde está Dios Ni vives en la realidad Mucho menos amas tu patria Dice que Aquí O sea Que él dice El único logro De pocas palabras De Napo Ha sido Tirarle a Aldo O sea Mira esto O sea La gloria te la di yo Mira Para que me tires Coge Uy A Trujillo Lo mataron hombre Aquí Cuestiona Su sexualidad Y por ahí María se va Le está dando bien Le está dando bien Vamos a ver Ando tranquilo Yo no hablo Yo escribo Siempre solitario A nadie Me le callo Catini Giovanni Jesús Nisa Tante salvada Este crimen Bufón Parigüayo Te recuerdo Uy Nadie dice aquí Que nadie Lo salva De la paliza Que le está dando Según Aldo Tengo mi tonque Guerreo Que a donde Apunto no fallo Y que si Yo eres una cabra Entonces yo soy Un caballo Empezó Yo diría Que aquí Con el doble Templo La cosa Le está diciendo Cosas que ya Él anteriormente Le había dicho O sea Que cae en una redundancia Al final Esta tiradera Cae en una redundancia Y eso ¿Sabe por qué eso? Porque él conoce Poco de Napo Él conoce poco de Napo Y eso Obviamente Al él conocer poco de Napo ¿Qué le va a decir? Dimo Vuelve y le menciono a los dientes Que se lo mencionó Y los re que te mencionó En la tirada anterior Como tú Sigue hablando de mi gente Yo voy a seguir hablando De los dientes Y te hablo también De la encía Y te hablo De lo que me salga De la pinga mía No es una jipeta Mapito Yo tengo O sea En pocas palabras Yo te hablo De lo que yo quiera No es decir Que porque Mucha gente lo criticó Hubieron varias críticas Sobre eso De que él Solamente le mencionaba Los dientes Los dientes Los dientes Y el aspecto físico Cómo se ve Napo O sea Como que Cualqueada una troca Tus componentes Y tú mona vieja Juntica no hacen una loca La mujer que se acerca A tu ser Tiene que tener El hígado de roca Uy Ahí le Ahí sí le dio Pum 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 La mujer que se acerca A tu ser Tiene que Cuestionar aquí Básicamente La belleza De Napo Y la mujer Es que se acerca A él En los audios Que tú mandas Se siente La pesta Oca Amo Dice aquí Dice cartel Los audios Que manda Dice que Le dio Ahí le dio Lo que escribo Ahí sí Aquí viene un cambio Parece Parece que aquí viene Un cambio De instrumental Vamos a ver Cómo viene En este segundo Acto Se podría decir Dale En esta mamorra No hay salida En esta mamorra No hay salida Creo que sigue El mismo instrumental Salseadito Así Pensé que iba a ver Un cambio Por mucho Que el corra Así que grita Por mucho O sea Por más que te vale Por más que tú quieras Te voy a Pum 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 Demonios Por vida El cazador De sombra Tiene sed Uy El cazador De sombra Tiene sed Aquí Vino como Más Más relajado Eso sí Vino más relajado Más tranquilo Si usted lo ven No está ahí O sea Porque la otra Se veía un poco Enfurecido En Guille Voy a arrastrar tu espíritu A mi templo Voy a arrastrar tu espíritu Por aquí Miren aquí Lo están buscando Para arrastrarlo Para degollarlo Pero lo que le digo O sea Como que demasiado alto Y no tiene como Un push alto Como que no sé Yo siento como Que le falta sustancia Creo yo Como que le falta Sustancia Como que le falta Un poco más de actitud Bueno Aquí viene otra cosa Vamos a ver Si cambia el instrumento Vamos a ver si cambia Las cosas Aquí Vamos a ver si cambia Los coágulos Por los ojos Te voy a herir Profundo Me siente Como que está Suave Son No No Pero lo que te digo Y eso se da Cuando El oponente Que tú le estás tirando Tú conoces poco Y no Encuentra como Que sacarle Dale Yo me puse Agarratrando Sin piedad Suciarme En el jardín De mi humilde Semen Mira De que lo estás atrando Bainita aquí Ven que te voy a Suapear Y suapeo el piso Con el tío Bueno Bueno Ven el baile Lo estás tirando Para el final Me imagino Meterle en un socavón Dale Las madres En el mundo Mi bro No son emigrantes Y que es eso Traición O deseo De echar Para adelante Eso es Agden O sea Él critica aquí Porque Porque se fue De su país Y le responde Eso Eso es Deseo de chupar Para adelante Deseo de vaina Todo el mundo sabe Cómo dicen Que las cosas En Cuba Que están Pobos Natural Piénsalo Por un instante Las aves Y los peces Igual emigran Ignorantes Ofender En esa línea Mi mamá Aquí básicamente Dice Mira Los aves Y los peces Emigran Con un ejemplo Es cierto Hay muchos animales Que cuando un ejemplo Vamos a suponer Que son de calor Y eso Que está frío Por un lado Ellos se mueven Y buscan El tema Más caliente Más cálido No te dio pena Mi madre Antes de estar contigo Se corta las venas Esa fue la que me educó Me puse un plato Uuu Dice aquí Cuestión Que su madre Por Ni volviendo a hacer Pocas palabras Estaría con él Y que mejor Iba a ir aquí Y él le reporte aquí Porque Napoli dice como que Pam, pam A la mamá de Toy Y él le está respondiendo aquí Con la cena Esa es mi Mariana Grajales Con la flor de Filomena Loco frena Solo hacerte una pregunta Quiero Uy Le va a hacer una pregunta Que quiero que venga Y Un ejemplo Él sí le está respondiendo Los puntos Los puntos y los cosas Lo único que Es como te digo Como que no Para mí El vino me gusta De la canción No me gusta Como que No le da actitud A lo que él está diciendo Y espero que le sea sincero Que al público entero Cómo es que tú me estás tirando Pa' ganar dinero Y a la vez tienes la Como tú me estás tirando Para ganar dinero O sea que él dice Que le está tirando Para ganar dinero Porque si no No lo va Bueno Para luz de la que te cargó En sus brazos Y te puso Y te puso Para luz de la que te cargó En sus brazos Me imagino que Esa es su madre La de Napo Digo yo Que él está diciendo Bueno Miren el tiempo ahí Y te lo estás retrasando Tú le echan el vaso En vez de estar hablando De mi madre Eso payaso Deberías de atender A tu hijo Con retraso Uy Le habló del hijo aquí Le habló del hijo aquí De uno De uno de los hijos Que tiene Napo Le habló aquí Se lo mencionó En pocas palabras Le cuestiona Que él no es un buen padre Según Aldo Lardiano Vamos a ver Uy O sea No pierdas tu tiempo Tirándote a mí Ni nada Demuestra que tú Quieras a tu hijo Demuestra que tú Sí Lo amas Y demás Y darle un tema De él Porque él dice A tu niño Especial Y eso Y por ahí Se va Lo que pasa Es que tú No lo quieres Que papá tan cruel Porque si así Fueras puta No te separaras De él Lo que pasa Es que tú No lo quieres O sea Cuestiona De que si él Quiere o no A su hijo Ya que Creo que Napo No vive con uno De ellos Creo No sé En la puta Tiene varios hijos Lo que Me imagino Que él está hablando De uno de ellos Tienes moral Y no creo En tus moralejas Tus hijos No tienen padre Tienen una ausencia Vieja Tú los creas Y el señor Los cría Aquí vuelve Y le cuestiona En esta línea Está cuestionando Sobre si Napo Es o no Un buen padre Mágicamente Él está diciendo Que no Que no es un buen padre Que está perdiendo El tiempo Tirándole a él En vez de cuidar A sus hijos Por ahí Los dejas A los hombres Como tú Hay que ponerlo Tras las rejas La vez Guerra Me fui en un viaje Sin Aquí el instrumental Cambió Tiene un poco más De fuerza Este Se escucha más Tenebrosa Y eso es lo que necesita Un baile Por lo otro Escucha como un medio Baile No sé Tratando de que en mi carrera Encuentre su progreso Yo si me he forzado Y he sufrido En el proceso Vuelve aquí Cuestiona Que él Está tratando De revivir La carrera de Napo Tirándole a él Porque en mí Si a lofoque Nunca he investido Ni un peso Dame las gracias Hasta dientes Te conseguí Te empezaron a Hasta lofoque Llegó Hasta lofoque Llegó Tú estás tratando De tirarme Tú estás tratando De vaina Porque a mí A lofoque No me he invertido En nada A mí no me he invertido En nada Así que Vete Vete Te quise más gente Porque hable de ti Te gané en la primera En la segunda Te partí Y te voy a por la boca Cuando Uuuu Dice Dice ya Él se autoproclama ganador Autoproclama ganador Creo que entiendo Que Napo le dio duro Para mí Yo le doy la primera El primer round A Napo yo Se lo doy a Napo Realmente Napo vino Mudo bestia De ya para acá Cuando te vea por ahí Vamos En la turbulencia Siento un cielito bello Tú eres un doncello Que lo sello El cadáver Te sello Uy Vuelvo aquí Es lo que te digo Ejemplo Él tira Le ha dicho Cosas Pero como que No se lo ha dicho Con la fuerza Vuelvo y critico eso Para mí Para mí Tú tienes que Que los punchline Que se vean Que es un punchline Porque si no tiene Como fuerza No se va a ver Como un punchline Sello Muchos años Por el mundo Redactando Creando un sello Debería meterme preso Yo sigue partido Cuello Uy Dice Pero debería meter preso Porque Aquí no hay pase No venga Meter presión Ando en fase Repartiendo frases Pura inspiración Mame Vamos en fase B Repartiendo frases Por inspiración Y si tú quieres Que yo te baje la presión ¿Cómo lo, cómo? ¿Tú te crees? ¿Cómo va? Ven, hace lo que vaya a hacer Lo hace Napoleón Tú lo que te va a pintar Los labios Con este creyón Uy Dice Tú lo que te va a limpiar A pintar los labios Con este creyón ¿Cuál es el creyón? Dice 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 Ni que te firme la Sony Ni que te escriba los temas Fulano O sea Él dice Que ni en que le escriba Quien sea los temas Le va a poder ganar Julio Verne Aunque te inviertan un money Después de esta serie Tú no duermes Uy Después de esta serie Tú no duermes Vuelve y se lo dice aquí Después de esta Te gané Y te vencí Tú no duermes Soy Marielito Homie Como Tony Montana Y que joder Tony Montana Dice Dice Que para él Para ganarle Hay que darle La mamá Si tú quieres Que encontrarme En tu pesadilla Y estaré Puedes verme Ahí está Ven que te Ponga palabras Me voy a meter en tus sueños Es pesadilla Que te voy a dar Hasta ahí Te voy a tormentar Hasta ahí Te voy a dar Bueno aquí parece Que se está acabando Ya aquí parece Que se está acabando La canción Ahí ya Lo están Enterrando Y el tiempo Me dio Y me dará Más la razón Ajá Nada Donde eso El tiempo Me dio Y me dará Más la razón Donde eso Donde eso Donde eso No existe Un rapero Maduro Que alto En el mundo Mérelo ahí Que no existe Un rapero Maduro Que alto En el mundo Quien fue Que dijo eso Yo soy un programa En esos 10 casos Los códigos de guerra No se violan Ajá Este es el outro Está diciendo Que los códigos de guerra No se violan Yo creo que la guerra Se vale todo Bueno Se paga por eso En este bosque Hay mucha Te voy a hacer pagar Por eso O sea Me imagino Que él le está hablando Cuando hablaba De los códigos De por qué Él mencionó a su madre Y por ahí María se va Calma Solás Tú puedes tener El valor De entrar Mira el tipo Ahí O sea Ya el tipo Ya se unió A él Aquí en el video Se unió a él Para las casas Y eso Para darle Para abajo A la gente Pero una vez Lo haces Ya no hay regreso Soy un cimarrón Sentimiento Mambí Nadie juega Aquí viene Otro instrumento Otro instrumental Pero vuelvo y digo Él está como que Como que nada Como Tiro por tirar Yo digo Él le tiro A nada por tirar Con la mora De mi país Cabrón Tú eres un infeliz Que mintió Y le creció La boca Ahí viene Aquí Lo están De cierta manera Que vaya El vaina Acabó con nada Y este acabó Con este pana En vez de la nariz Llevo El espíritu De Celia Bajo mi piel O sea Vuelve aquí Hace alusión A Celia O sea Que él dice Que está haciendo esto El nombre de Celia Ya que Napo Dijo que si Celia Cruz Estuviera viva Que se yo Que como que No había estado orgullosa De él Ahí Mira Ahí él sube Él como que se eleva Pero como que Cuando le tienen que decir La vaina Como que no sé La luna está llena y bella El olor de tu sangre En el viento Va dejando huella Estoy saliendo A cazar tu culo Uh Estoy saliendo Aquí dice que sale A cazarlo A cazarlo El loco Va dale Por el loco Habla aquí de Quiqueya En vez de que República Dominicana En solución A República Dominicana Tratándole De ganar aquí El público dominicano También Porque el público dominicano No se la daba A él Me matas O te mato Conmigo No existe empate Que pensabas Que tú me dabas miedo What a mate Uh Mira lo hay O sea O tú Me destruye O yo Pero no hay empate O sea Uno de los dos Tiene que quedar vivo Y aquí Según queda Ardo vivo Porque está enterrando a Napo Tienes que arrancármelo Que en el pecho Me late En mi canoa Con mi té Y con mi tabaco Sé que tú me estás En mi canoa Con mi té Y con mi tabaco El tipo Le dijo par de cosas Y lo del hijo Y lo de la vainita Velando Pero soy yo quien te ataco Te arrastro hacia mi cueva Tus nascas vacíos empaco Y sonriendo con los ojos en blanco Vaya tiene aquí A ¿Qué es el cancerbero? ¿Qué es el cancerbero? Ah, sí ¿Qué es el cancerbero? ¿Qué es el cancerbero? ¿Qué es el cancerbero? Está duro Tu vida como ofrenda Que en mi diabólica Lumba El humo de los viejos magos Transformándose en penú Tu vida como ofrenda O sea El cuerpo de Napo Será la ofrenda Para la tierra ¿Para quién va a ser ofrenda? Espíritu taíno Que bajo mi piel Retumba Que me dice Que te siga dando Dentro de la tumba Uh O sea Que hasta después De De haberlo acabado Él le va a seguir tanto Le va a seguir Majando Echándote fresco Mis pasos Parecen más Con el mundo entero en guerra Pero con mi ser en paz La razón está en mi paz Mira, ahí el tío Mira, le va de un palazo ¿Eh? Porque después no está lloviendo Y tú estás de capucha Ponte lindo ahí Que te voy a borrar de la faz Ángeles me persiguen con fuego Ponte lindo ahí Que te voy a borrar de la faz O sea Míralo ahí Que hasta después De vaina le están dando Mira aquí Miren aquí Miren aquí Miren esto En sus galas Entre grillos Y ruedores Mis duendes Tus seis señalan Cero cargo de conciencia Tú eres una persona mala Ah Ven, dale tú Mira aquí Porque él le dio Al privicio Cuando empieza Los de los noticias Que los dos Vamos a salir a camarar Gente junta Aquí lo da Para que él Lo termine De amortiguar Uy Míralo aquí Dice aquí La ira no vence Por mucho Que piedras lance Ojalá que dures mucho Y que se te cure el cáncer Atentamente El hijo de Hades Dice aquí El hijo de Hades Mi padre Aquí va a volar Trae a Celia Cruz Aquí Un recuerdo de ella De una entrevista No quería que yo fuera cantante Ni que yo fuera artista Mi madre Me dijo Olvídate Buena jugada aquí De traer a Celia Para tratar De motivar un público De ganar su público Mediante a eso Yo me enredo con él Y no te voy a decir Que por encima de Cuba Pero pegadita a Cuba Está Catalina Alfonso Y por Espéralo ahí Tú sabes Trae esto aquí Trae a Celia Trae un par de vainitas Se gana ciertos puntos ahí Con gente que van a decir Es verdad No debió mencionar a Celia Y por el medida se va Por ella Yo no soy la que va a abrir la puerta Yo no soy Porque a mí me la cerrar Mi mamá se murió Y yo Una entrevista bien emotiva esa ¿Dónde está la entrevista? Tiene que buscarla Pues yo vela Bien heavy No pude ir a enterrarla Porque no le dio la gana De entrar Déjame entrar Te va a ese régimen entonces Porque se tiene que ir Él habla ahí De que su madre Se fallece Y ella no pudo enterrarla Hace alusión a eso Y me imagino Que Aldo saca eso Para ponerle referencia Mira Mi madre se fue Y yo con todo esto No pude Enterrarla ni nada Pero él aquí Yo entiendo que le faltó Contundencia Al vi Le doy 7 A la vaina También le doy 7 No vi nada nuevo En la tiradera Algo de que Contundente Para Napo Al final No vi algo contundente Algo de que Que yo diga Wow De que así Si le contestó Paso por paso Lo que él le dijo Usa aquí a Celia Al final Para tratar De ganar Ese público Hace alusión A la República Dominicana Tratando de De ganarse Ese público También Algo que le dijo Ahí en pocas palabras Que él Y ahí se equivoca Cuando él dice Porque a mí Algo Foco No he invertido Pues Algo Foco Quizá Ha ayudado a Napo Con ciertas cosas De un tema De una enfermedad Que él tenía O que tiene Pero En la carrera de Napo No creo que Algo Foco Haya invertido Porque Napo Se ha costeado Su carrera Él mismo Creo que entiendo yo ¿Qué usted opina? Yo creo que usted Comente ahí Esto es Jairo Reacciona Bye bye Jairo